Pero bueno Y no haz por tus amores Es que me volvió cualquiera Me entregué al maldito vicio Y a la vida me engañó Tu querer tiene la culpa De yo ser un desgraciado Cante como ave perdida De un pago no arrastrado Si no he de tener tus besos Pues que se acabe la vida Pando bebido y no más Entre compás y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Y dice Tu querer tiene la culpa De yo ser un desgraciado Si ando como ave perdida No paga uno arrastrado Si no he de tener tus besos Pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Ando bebido y no más Entre compás y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres A tus malditos quereres ¡Gracias!